Los manifestantes le responden a Santiago Matías, al Lápiz Concierto y a Don Miguelo. Los manifestantes le están respondiendo a esos tres pilares. En la pasada semana los artistas urbanos, Lápiz Concierto y Don Miguelo, hicieron actos de presencia en la Plaza de la Bandera, donde se están desarrollando las protestas por la suspensión de las elecciones municipales. A esta protesta también asistió el promotor de música urbana, Santiago Matías, que pega y despega. Sin embargo, el portal Somos Pueblos dio su respuesta ante personas que criticaban la presencia de ciertos artistas o figuras del género. Veo que andan unos videos que abucharon a Don Miguelo, Lápiz Concierto. Estos señores son personas que, por los comentarios que ellos hicieron, se sienten resentidas. ¿Entiendes? Ahí veo a Miguelo, que Miguelo le coge cuela y ahí, ahí. Eso no es que di, que tú lo gocías hasta ahí y se va de volver a toa. Pero yo pienso que no es la manera de tratar a estos muchachos así. Este joven que ha querido manipular la juventud de este país, pero no le salió. Quiso como desviar la situación llamando a una misa, el obispo, llamando a una misa en Santo Domingo con los jóvenes. ¿Dónde iba a meter él, todos esos jóvenes en la misa? ¿Por qué no iban a caber todos? ¿Entiendes? Hay que revisarse, que ahora como que se le fue la mano a él. Un saludo a nuestro amigo y hermano, Yerlán la Antigua, el líder que siempre está activo. Señores, Santiago Matías se ha dado la tarea, tuvo que ceder, porque el pueblo, en lo que le ha hecho su fama, lo llaman a atención. Igual que Lápiz y Don Miguel. Yo pienso que hay que tener libre de presión, que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera y puede, si usted quiere ir, no va. ¿Entiendes? Lo que, oye, lo que a mí me molesta y lo que no se puede hacer es los comentarios que hacen. ¿Entiendes? Si usted no va, hay una artista que no han ido. ¿Usted no ve un bachatero ahí? No es obligado, está bien. Pero limítese a que un comentario pueda caer mal. ¿Usted entiende lo que le digo? Porque Lápiz, y se dice, que voy a echar dos mil, que esto, que lo otro, que voy a hacer esto, que mi cuerpo, hay que cuidarlo, que esto. Pero al fin y al cabo, ¿qué pasa? Ir. Santiago Matías también. Entonces, Don Miguel también hizo un comentario que no le, no, se le va a recordar de ese comentario la vida entera. ¿Usted entiende? Pero, si usted no va y usted se queda callado, deja que lo coman, usted se mantiene en silencio y no va porque aquí usted dice, ah, y fue que botó sangre. ¿Usted entiende? Y es un problema. Si usted se limita a esos comentarios, usted es un artista, porque yo no, no he visto que le ha hecho presión a Frank Reyes, ¿eh? Porque estoy Frank Reyes allá, protestando. A Anthony Santos, ¿no? A Anthony Santos le pueden tirar piedra a su casa y no va a ir a protestar. ¿Usted entiende? Pero eso debemos cuidarlo. Pero no hacer un comentario. Porque si usted comentó, ¿eh? Si usted comentó en contra de la protesta para después herir, se va a ver como feo. Y va a haber personas que no lo van a ver bien, como le hicieron a Don Miguel y a El Api, comenzaron a bucharlo. Personas que han puesto este nombre en actos del país. Pero debieron pensar. Por eso hay que tener un manejo. Yo pensaba antes que los artistas eran simples personas, pero los artistas tienen que tener un equipo detrás. Hasta que tienen que decir que no. Y las redes sociales han perjudicado mucho a esos exponentes, porque ahí se sientan en un live, a hablar de lo que les llega a la cabeza. ¿Entiendes? Para después mira qué hacer. Yo mismo, me ha sido el lápido mío, yo no me atrevo a ir. Después de lo que yo comentaba, no me atrevo a ir, porque hasta puede intentar con su vida. Aunque ellos fueron con su seguridad. Pero es así. ¿Debemos respetar el derecho de cada quien? Claro. Usted puede ir. Mira, yo quiero, yo, yo mismo quiero que mis amigos del PLD vayan a la protesta, porque no es frente al Palacio que está protestando. Es la Junta. ¿Usted entiende? Que fueron afectados todos, pienso yo. ¿Usted entiende? Pienso yo que tiene que ir todo el mundo para que eso sea claro, porque no es por el partido. Fue que quedamos mal mundialmente, suspendiendo unas elecciones municipales. ¿Cuántos pueblos más de 4 mil millones de disparados? ¿Eh? Mucho dinero, desbaratado. ¿Entiendes? Vamos a pagar tú y yo, ¿eh? Entonces, pues yo no estoy pagando impuestos ahora mismo. Pero tengo que pagarlo, sí. Señores, vamos a seguir con la, con la noticia, ya que mis compañeros no han llegado. Me han dejado solo, como siempre. Mamá tiene un miedo, me dijo, te van a tirar una molotov, porque mamá cree que estamos en los tiempos de Druillo. Ten cuenta, no estoy hablando caballero de ese programa. Saludo a mi abuela ahí, que ella ama a ver la mímica que yo hago, porque está un poquito solda, para lo que le conviene. Tú dices, mamá, toma mis pesos, ¿eh? Pero para otras cosas no oye ella.